Yo estoy armando un Camaro y voy para el lado de lo nuevo porque me apasiona lo lindo que son los autos, de verlos. Este nuevo turismo de carretera quiero ser parte de este nuevo turismo de carretera. Me gusta este desafío, me gusta el desafío que tenemos todos y sobre todo en lo deportivo es muy interesante. Y dentro de un auto, vos ves lo nuevo en pista y te llama la atención, te gusta, siempre viendo los autos de vieja generación es como que estabas acostumbrado. Ves algo nuevo que está en pista y te genera algo distinto. Respecto a tu auto, ya está enchapado, se está enchapando, ¿cuál es el plan? ¿En qué fecha ponerlo en pista? Si todo va bien, para la carrera de Termas de Río Hondo. Termas de Río Hondo, ya estás con el Camaro de Nueva Generación. Si no se atrasa nada, estaríamos en condiciones de debutar en Termas de Río Hondo con el Camaro.